lamentablemente me olvidé de activar el el voice meter que está en controlador con el que estoy usando el micrófono por lo que todo el vídeos toda esta parte 12 grabó sin audio lamentablemente pero ya para los próximos vídeos me aseguraré de activarlo bien para poder hablar mientras estoy jugando para que no sea aburrido y otra cosa es que las misiones fueron muy complicadas por lo tanto no tengo muchas ganas la verdad de volver a jugar método solamente por el micrófono así que solamente por esto este vídeo va a ser todo sin comentario y esto solamente hay que seguir adelante y ya está no 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 Ahora que Ahora que Ahora que ¿Has visto algo de eso? Afirmativo, reconocimiento bravo Es una criatura indígena llamada Kuta Seis, hay un sendero que sube entre las rocas Sigámoslo Disparos Magnum, armas de seguridad reglamentarias Descubro, abra el fuego Un rato Disparos ¡Suscríbete! 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 Lo único que hay es ese lago. La carretera lleva a la planta hidroeléctrica, pero la puerta no funciona. ¿Hay otro camino? Usamos el cauce del río para traficar con comida, armas. Básicamente, cosas que la UNSC considera contrabando. Básicamente. Guíanos. Ahí está el cauce. Seis, veamos a dónde lleva. ¿A dónde lleva el cauce del río? A la planta hidroeléctrica. La presa se construyó hace 45 años. Abastece a todos los asentamientos del territorio. Sería una pena que destruyeran todo. Hacemos lo que podemos. Una nave de descenso Covenant. ¡A cubierto! Chad, ¿estás viendo esto? Una estructura Covenant. Una especie de gran torre. Muy fortificada. Es la causante de la zona oscura. Bien. Dala por destruida. Negativo. Póngale una carga de detonación remota. El mando planea algo, gordo. Dicen que la torre caerá al amanecer. ¿Vamos a volarla? Vamos a despejar la zona. Y luego pondré una carga de detonación remota. Si quieres, no puse la cobertura. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Cúbreme mientras vos, tardaré un minuto. Mantén los ojos abiertos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Covenant no detectados y estamos siendo atacados por todo el territorio de Beary, defensas orbitales incluidas. Según el plan de invierno, responderemos en todos los frentes. Nobu también ha identificado unos sofisticados refugios del ejército Covenant y ha encontrado lo que parece ser una zona de aterrizaje para fuerzas Covenant adicionales, cuyo origen aún se desconoce. La zona de aterrizaje ha sido marcada por el mando de la UNSC como prioridad 1. Enlace de la carga de detonación listo. Recibido. Fijando señal en la torre. Detonación en 3, 2. ¡Nos atacan! Pero mejor que se agarren de algo. ¡Seis! ¿Me oyes? ¡Seis, ¿estás bien? ¡Necesito ayuda! Voy en camino. ¡Seis, ¿cuál es su estado? Las torres cayeron, avanzaremos colina arriba. Creo que a este le gustó. ¡Ah! 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 ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Auch! ¡Auch! Emiliano, la ONI ha identificado dos antiaéreos hostiles al suroeste de tu posición. Recibido, comandante. Nuevos blancos, 6. Ve por esos antiaéreos. Dos lima cuatro a noble uno. Nos están acribillando con munición de plasma de alta velocidad. Lo que implica que la intervención de la fragata Grafton queda también descartada. Nuevos seis, nuestros pájaros no podrán acercarse. A menos que haga salvo con esos cañones. Los agarados no podrán acercarse. ¡Venga! 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 ¡No para! Control, aquí dos Lima cuatro. Permiso para iniciar bombardeo. Rumbo dos, dos cuatro punto seis. ¿Cambio? Nos hicimos huir. ¡Una nave de descenso! Buen trabajo. Apoyo aéreo de la UNSC. El cielo está despejado. Recibido dos Lima cuatro. Bombardeo rumbo dos, dos cuatro punto seis. Permiso concedido. Cambio. Seis, sigue esa carretera del sur e intenta echar un vistazo a esas torres. Yo me ocupo de las comunicaciones. ¡No podemos salvar por un milenio. ¡No podemos salvar por un milenio! ¡No podemos, por ti! ¡No queremos salvar por un milenio! ¡No puedes werringir! ¡Enemigos abatidos! ¡Estoy atacando a varios ejércitos! ¡No, no, no! ¡Estoy vivo! ¡Cállate! ¡Tengo algo para ti! ¡Aquí alguien lo mata! ¡Ah, ja, ja! ¡Me encanta este juego! ¡Binocul 6! Hay unas instalaciones mineras cerca de tu posición. El Covenant las está usando como puesto de mando avanzado. Ya hemos iniciado el ataque. ¡Vamos, vamos! ¡Estoy viendo la cobertura! ¡Oh! Nuevos datos. Los aliados junto al puesto avanzado Covenant han avistado un blanco de gran importancia. Un celo de élite. ¡Atención al trofeo, Nobun! Acaba con el silo si tienes oportunidad. Pero sigue avanzando hacia las torres. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buen trabajo! 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 ¡Se está disparando! ¡Acabo! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Los últimos datos sugieren que las torres podrían estar proyectando escudos electromagnéticos. Gracias por ver el video. Están muertos. Debemos irnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Torre 1. ¿Qué? 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 ¡Qué?